La Agencia de Noticias del Estado Mexicano y la Universidad Panamericana celebraron 50 años de existencia con la firma de un acuerdo que permitirá una serie de acciones en común y colaboración en proyectos conjuntos. En ese sentido creo que es una coincidencia muy grata porque ambas instituciones tienen un impacto social bastante importante. Notimex más enfocado al mundo de la información y la Universidad Panamericana más enfocada en el mundo académico, pero me parece que es muy interesante porque ambas instituciones tienen una visión, por ejemplo, global que ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Las dos han suscrito distintos tipos de convenios en los cinco continentes y por otra parte porque las dos tienen una influencia bastante importante a nivel México pero también a nivel Latinoamérica. Detrás del convenio puede haber una serie de prácticas, puede haber desde una muestra de fotografía como la que estamos viviendo el día de hoy hasta una serie, por ejemplo, de prácticas profesionales que tengan que ver con colaboración de estudiantes de la Universidad en prácticas fomentadas por Notimex y luego se pueden también llevar a cabo una serie de proyectos conjuntos que pueden tener que ver con lo que la UP hace en medios UP y con lo que Notimex hace en su labor ordinaria del día a día. En el marco de la celebración de este convenio le fue entregado un reconocimiento a Notimex por su labor periodística y se inauguró una exposición fotográfica con 18 obras de fotógrafos de la agencia que a lo largo de estos 50 años han realizado en diversas partes del mundo. El principal significado de esta alianza es el deseo de colaborar en aspectos de interés común que es la promoción de la información, de la comunicación, del ejercicio del periodismo en una forma general. La Universidad Panamericana de eso se ha distinguido particularmente en los últimos años por dar un énfasis especial a la enseñanza del periodismo digital. Aquí tiene aparte sin olvidar desde luego el esquema tradicional de los medios impresos, la radio, la televisión. Con información de Pamela Cruz e imágenes de Erick Gómez, Notimex.